Y tenemos en línea, agradeciéndole porque está en el exterior, estos minutos, a quien fuera hasta, o todavía es porque el contrato vence el 31 de diciembre, quien fuera el entrenador de arquero de nuestra institución, de la primera división, Alberto Montes, más conocido como Tato Montes, así cuando daban las alineaciones y en los partidos televisados se ponía entrenador de arquero Alberto Tato Montes. Alberto, buenas noches, Roberto Alonso de Galuda, ¿cómo estás? Hola Roberto, buenas noches, bueno muy bien, tratando de descansar porque fue un año realmente muy duro, no tuvimos que hacer vacaciones. Un año muy duro y ocho años y medio de muchísima actividad y muchísimas tensiones y obligaciones, ¿no? Sí, la verdad, bueno yo hace diez años, porque yo subí con Ramón, tuve la suerte de, yo soy empleado del club, estoy en el 2005, pasé por todas las categorías, pasé por la escuela de fútbol, después el Chapa Zapata me llevó a la reserva, y bueno, después a partir del año 2012 cuando vino Ramón, fui a la primera, tuvimos la suerte de ganar un torneo y una superfinal con San Lorenzo, bueno, y cuando Marcelo vino, por pedido de los arqueros, me dejó ocho años más, así que la verdad que, no solo por lo deportivo, sino por lo que se vivió con el grupo de Marcelo, fue realmente brillante. La verdad que un grupo increíble increíble y unas experiencias que uno realmente no va a poder adivinar. Cuando estabas ahí en la escolita de fútbol, ¿pensaste en algún momento vivir lo que viviste después, con tantos años, con tu pasión por River, y cuando llegó Marcelo, ¿pensaste que se podía dar de esa manera este ciclo? No, no, creo que en la cabeza de nadie pasaba algo parecido. Yo cuando estaba en la escuela, feliz de poder estar ahí, y hacer lo que me gustaba, que era entrenar con arqueros, bueno, y después cuando Gustavo de Chapa Zapata me dio la propiedad de jugar en reserva, yo creía que había tocado el cielo con las manos, y bueno, imagínate después de todo lo que me pasó. Es como, obviamente son dos estilos diferentes, ¿cómo se trabajaba con Ramón y cómo se trabajaba con Marcelo? No, en algunos aspectos bastante parecido, o sea, el fútbol ha evolucionado mucho, yo creo que Marcelo es un genio, creo que todo lo que nos pasó no fue casualidad, una persona que se iba a las 7 de la mañana, se iba a las 7 de la noche, tenía todo el tiempo pensando en el club, y un trabajador realmente, no solamente Marcelo, cuando hablo Marcelo habla de todo el grupo, cuerpo técnico, y la verdad yo creo que todavía no, Marcelo no creo que va a ser mucho más. Y Ramón, obviamente, con una gran experiencia, de muchos años de haber dirigido, con todo el agua que tiene el apellido de Ramón Díaz, y bueno, también para mí fue algo de tanta importante que me ha llevado la oportunidad de trabajar en la primera de arriba. El y Emiliano, obviamente, los dos. Alberto, buenas noches, Daniel Galazo te saluda, ¿cómo te va? Hola, Daniel, buenas noches, encantado. Un gustazo, encantado. Decime, el técnico de la primera, del cual vos formaste parte del equipo, en general, los técnicos de primera, y los cuerpos técnicos de primera, para expresarme mejor, dentro del cual está incluido el entrenador de arquero, ¿dejan trabajar al entrenador de arqueros, o le bajan alguna directiva como al resto del plantel respecto al juego y demás? ¿O lo dejan en manos de ustedes? No, no, no. Por lo general, tanto con Ramón como con Marcelo me daban una libertad, me sentía respaldado, o sea, lo que ellos son como para River, a uno hace que siempre trate de esforzarse y mejorar. A mí, de hecho, me gusta mucho lo que hago, y sigo tratando de aprender todos los días. Además, obviamente, a medida que pasó el tiempo, fui ganando experiencia, y no solo me convertí en un entrenador, sino en un corrector, porque ahora, en los últimos años lo que me pasaba era que veía cosas que por ahí no veía antes, y estar en detalles mucho más mínimos, en cómo sacar un pie, cómo poner una mano, eso te lo llevaba dando el tiempo. Pero tuve la suerte de que tanto Ramón como Marcelo me dieran carta libre y poder trabajar y sentirme siempre respaldado. Y por ahí, a veces sí, me preguntaban a quién me parecía mejor, a quién me parecía peor, pero siempre, en definitiva, la decisión final la tuvo Ramón en ese momento y Marcelo también en ese momento. Alberto, ¿cómo se trabaja con arqueros? ¿Cómo estuviste vos? A Marcelo Baroguero, ahora a Armani, has tenido a Bologna, a Chichisola, a Charín y a Germán Luz. ¿Cómo se trabaja con esos arqueros que uno supone, como en el caso de Baroguero, de Armani, no digo por ahí con los más chicos, pero con esas figuras, ¿cómo se trabaja? ¿Qué se le dice? Porque es difícil a alguien consagrado, ¿no? Inculcarle aspectos, como vos bien decías, enseñarle cosas, o corregirle. A mí pasó eso, y también me llamó mucho más la atención la humildad, porque cada cosa que yo le decía a Trapito en su momento, o a Franco en su momento, o a Bologna, o a Bologna, y como que lo aceptaban. Obviamente, yo con ellos tengo una gran relación, y soy una persona de mucha y vuelta, de preguntarle, o sea, ¿qué viste en esta jugada? Bueno, a mí me hubiera parecido que en vez de hacer esto, se podría haber hecho lo que he hecho y tratar de llegar, bueno, a veces puede llegar a una misma definición con distintas formas de realizar un ejército, ¿no? Y la verdad, esos chicos son recontra humildes, yo creo que eso es lo más importante, por eso son tan grandes. Que cada cosa que vos le decís, no solo lo que lo aceptan, sino que te lo agradecen, y la verdad que para mí fue un placer, o sea, a mí me pasó algo increíble con todos, o sea, ya me hice Bologna, ya me hice Batalla, tuve un montón de artículos, y la verdad con todo me fue muy bien, me fue muy bien en cuanto al ir y vuelta, ¿no? Los chicos súper respetuosos. El sentido de pertenencia juega, influye mucho, no solamente en lo que es el cuerpo técnico, sino en el caso tuyo, con los alquero, ¿influye ese sentido de pertenencia que se le va dando? Sí, yo creo que en los últimos años, yo tuve un interés también, ¿no? Y a veces nos pasaba que algunos chicos siempre estaban como objetivo pensando en ir a Europa, y lo que ha pasado en los últimos años es que todos los chicos como objetivo principal es jugar en la primera de River, eso es un sentido de pertenencia. Pero bueno, yo por ejemplo en la reunión de despedida de Marcelo, cuando se decidió de toda la gente del periodo de seis, ya en esa gente de limpieza, gente de mantenimiento, a todos, a todos los reunidos de año él, y a todos en todos momentos él les hablaba del sentido de pertenencia, de que cada uno amara el trabajo que hacía en el club que realmente quería, y yo creo que el sentido de pertenencia pasa por eso, ya desde el primero hasta el último los empleados del club, y eso yo lo he visto muy arreglado en los últimos años, muchísimos, y la verdad que claro que cambia, porque no es lo mismo cuando vos haces algo por algún lugar que vos realmente lo querés. A mí me pasa que yo salgo del sexto del vestuario y apago las luces de los vestuarios, y porque hago lo mismo que en mi casa, o sea, detalles, yo que sé, salgo del vestuario y apago todas las luces del pasillo, todo, dejo todo oscuro, porque nos vamos todos a entrenar, y los chicos se ríen, digo, bueno, pero yo en mi casa hago lo mismo, y esta es mi segunda casa. Uno ve cuando está en la platea esperando que llegue la hora del partido, el calentamiento previo, ¿no?, de los jugadores de campo, pero también ves del arquero. ¿A qué apunta el calentamiento previo del arquero en lo físico y hasta en lo, no sé si lo táctico, pero en lo físico? ¿A qué apunta, de diferente al resto de los jugadores que vemos que están con los conos y demás? Claro, lo que pasa es que yo digo, lo que no se hace en la semana no lo puedes hacer en 20 minutos, lo que se trata de hacer es un pantallazo general de caída, de salto, de todo lo que el arquero va a hacer en el partido, o lo que debería tratar de hacer, ¿entendés?, saltar, caída, mano a mano, detalles, más que nada también porque el puesto del arquero es un puesto mucho de la cabeza, es muy importante que el arquero esté bien de la cabeza y se siente confiado. Y bueno, y a mí me pasó, bueno, yo tuve la suerte que está con Filiol, con Trentino, en Vélez, yo estoy con Tepato, en 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 Tepato, estuve con grandes arqueros, y a todos, y me distinta que no solo a cualquiera, sino a las grandes estrellas, la cabeza es importante, el estar motivado, el sentirse bien, el llegar a un partido sabiendo que hizo todo, que hizo juego aéreo, que trabajó con los pies, que se tiró, o sea, llegar con mi sido que va a hacer las cosas bien. Yo creo que eso es fundamental en un artero. Alberto, ¿todavía seguís utilizando el cajón de madera? Sí, a veces lo uso, trato de estar usando implementos distintos para que, bueno, a mí me gusta, yo todos los días voy, y cuando llego a mi casa, dos o tres horas le dedico a armar el trabajo del día posterior, o sea, yo tengo una hoja, los chicos me cargan porque no uso computadora, o sea, una carpeta con todos los ejercicios que van a realizar el día posterior, o sea, el día, cada entrenamiento. Si vos me preguntás qué hice el 13 de marzo del 2015, yo te digo lo que hice porque lo tengo archivado. Y lo que me gusta es innovar, que no hagan siempre lo mismo, porque en mi época, yo he ido y ya sabía lo que íbamos que hacer, los trabajos eran siempre los mismos. Yo trato de meterle, de situaciones de jugo que veo, de partidos, de errores de arqueros, que veo, o de atajadas, busco tratar de hacer ejercicios referentes a eso que vi. Entonces trato de que no hagan siempre lo mismo, que siempre que vaya, no sepa qué van a hacer. ¿Sabés lo que no estoy notando? Corregidme si estoy equivocado. En algunas otras épocas, en los entrenamientos, no era, me parece a mí, no era tan esquemático que el arquero en entrenamiento defiende el arco, sino que también jugaba arriba. Se perdió eso, digo porque tiene que ver con la ductilidad de los pies, con la ductilidad de un pase largo, un pase corto. ¿Esto se perdió o se hace? No, no, no se perdió, se perdió por ahí en cuanto a lo futbolístico, de jugar. Pensá que antes había, los jueves, los que no jugaban hacían fútbol, ahí estaba mucho reducido, por eso yo digo que los arqueros tienen que trabajar mucho en lo que sea en distancia, salida, corte, todo eso, porque en el reducido te da todo lo que es reactivo, pero no te da lo que sea jugo largo. No, lo que se hace ahora es trabajar mucho con los pies, viste, ya en la entrada en calor, yo cuando hablo yo a lo de todos los entrenamientos de arquero, ¿no? Usamos muchos ejercicios que le dé utilidad a los pies. Pase corte, pase largo, devolver de primera, recepción controlada, todo ese tipo de cosas que después obviamente le van a usar en el partido. En eso sí cambió mucho. Porque también cambió la participación del arquero. Sí. ¿Cómo viviste cuando nos tocó jugar por la Libertadores con la pandemia, el coronavirus, y el día que Enzo Pérez tuvo que ir al arco? Sí, la verdad, bueno, yo digo que este grupo le ha demostrado en cada momento sacar, no sé, chapa de ganadora. Y bueno, esa fue una vez más. Jugar con casi chiquitos que no habían jugado nunca, jugó un partido de copa, y mandar al arquero a Enzo, realmente demostraba lo que era este grupo. Pero bueno, en ese momento yo estaba aislado, estábamos varios aislados, y se quedó en ese momento César Cinelli, que después, bueno, César terminó trabajando con los otros arqueros conmigo, y le tiró un par de tips, que fueron bastante importantes. Detalles mínimos de diagonal, de dónde estar parado, y con eso creo que cumplió, ¿no?, cumplió la perfección. Hay otro detalle que era muy común en los arqueros, y creo que, no sé si fue perdiendo su totalidad, yo creo que algunos lo siguen haciendo, marcar como referencia en el área chica los palos. ¿Se dejó de hacer eso también? No, la mayoría lo hace. Lo que pasa es que hubo un momento, no sé ahora si estará apenado, un momento que te sancionaban, te amanezcaban, pero los arqueros yo sé que tienden siempre a marcar. Si siguen entrenamientos a veces para no romper la cancha, yo los marco con unas fajitas, porque es una manera de saber dónde están parados, de todo eso. Un tema de saber dónde están dedicados. Alberto, ¿cómo sigue tu vida profesional? Yo sigo siempre de River. Está bien. Perfecto. ¿Vas a volver a la fuente, o donde te indique la dirigencia? Yo quedé ahora cuando llegaba con Patañán, que nos íbamos a juntar para hablar, y bueno, íbamos a ver en qué conclusión llegaban ellos y qué iba a pasar. Así que apenas llegue, seguramente voy a saber cómo sigue mi futuro. Porque realmente sería importante que siguieras dentro de la institución, con tantos años, con tanta experiencia. Y por otro lado, vos que estuviste muchos años en la escuelita de fútbol, inclusive trabajabas en la escuelita de fútbol y estabas con la primera, ¿cómo se manejan los chicos a esa edad? ¿Qué se les dice? ¿Cómo se los estimula? Bueno, yo digo que lo que más evolucionó en los últimos años es el puesto de arquero. Porque se ha llegado a... Se corrige mucho todo lo que sea la técnica. Sacar un pie, apoyarle la rodilla, cosas que antes no pasaba. Y ahora vos podés... A mí me pasó en la escuelita. Yo arranqué como entrenador de arquero escuela. Y a mí me pasaba que chicos de departamento que nunca habían hecho actividad, después de seis, siete meses de trabajo, de trabajar mucho la técnica, el nene técnicamente era perfecto. Lo que le pasaba era que cuando lo hacía jugar, como no tenía lectura de juego, no sabía de qué manera resolver. Pero la técnica se puede corregir. Yo digo que hay que trabajar mucho con los chiquitos, sobre todo con los nenes que... Lo primero es hacerlo jugar. Tienen que jugar y entender el juego. Y una vez que entiendan el juego, después sí corregir la técnica. Y el puesto de arquero es lo que más fácil se puede corregir. Lo que más se ha evolucionado en los últimos años son los trabajos de arqueros. Alberto, ¿y cómo ves el River, más allá de Armani, cómo los chicos que vienen abajo, aparte de Centurión, que demostró cuando lo tuvo que reemplazar a Armani, su utilidad y su... que tiene temperamento y ubicación, los otros chicos que vienen detrás como para, en algún momento, sustituir a estos arqueros? Porque últimamente, River, hablamos de Barovero, hablamos de Armani, quedó en el camino batalla y no logra tener un arquero propio de las inferiores. Bueno, mirá, yo lo que creo que es... Yo estoy en el nivel de 2005. Como te contaba, pasé por inferiores. Hoy en el fútbol mundial, mirá, está 89, Marimiel y está trabajando en Tigre. 90, Chichicero en el Parma. 91, Rey en gimnasia. Yo te digo los arqueros que tuvimos, ¿eh? 92, Servio, Arqueo Rosario Central. 93, Nico Rodríguez, Tassé Ramírez Calaba. 94, Aldair Quintana, que es colombiano, Atlético Nacional y Selección Colombiana. 95, el Corrado Velasco, se lo vendió a Correloa. 96, Batalla. 97, Centurión. 98, Petroli. Y ahí te puedo agregar. 91, que está en Tristan Suárez, Correo. O sea, se ha hecho un trabajo muy bueno en inferiores. Lo que pasa es que ningún arquero explota antes de 94 o 25 años. Lo pasó con Chichicola, pasó con el Flaco Rey, pasó con el Loco Servio. O sea, ese es el tema. Y River a veces no los puede esperar a los chicos. Pero se ha hecho un gran trabajo de inferiores de arqueros. Yo te hablo de los arqueros que yo tuve la oportunidad de trabajar, que los conozco. O sea, hay 12 arqueros jugando en primera de River. De la primera de River jugando hoy en fútbol de Sudamérica, en primeros equipos. Bueno, y Chichicola en el Parma, ¿no? O sea, el problema es que a veces no se los puede esperar hasta los 27, 28 años. Vos fíjate que Armani, Barovero, está cerrando los arqueros que llegaron después de los 28, 29 años. No deja de ser una contradicción en sí misma, todo lo que estamos hablando, ¿no? De haber formado tantos chicos en el club para que después terminen jugando en otros equipos de primera división. Más allá de las características que son disímiles en cada uno. Habrá un grado distinto que se pueda medir de categoría, ¿no? Pero digo, resulta una contradicción esto también. Lo que pasa es que a veces vos no podés tener 10 contratos de arqueros profesionales. ¿Cómo hacés? Es imposible. No, seguro, seguro. Por eso que River es un momento que no los puede mantener, ¿entendés? Ese es lo que pasa. Porque la mayoría de los chicos por ahí pasan a los 21, 22 años desapercibidos. O sea, no se calcula lo que va a pasar con el chiquito. Yo creo que lo que pasó con Centro fue que se trató de buscar un equipo para que lo vayas a jugar. Porque también Centro no estaba listo para jugar en la primera de River. Tuvimos la suerte que llegó estudiante, estuvo un gran año. Pero él no deja de ser chico todavía. Tiene 24, 25 años. Vos me decís qué opino yo de Centro, que Centro va a ser un monstruo. Va a ser. Y Petroli que viene atrás también va a ser un monstruo. Y tenemos un montón de arqueros que van a ser. Pero obviamente cuando cumplen su grado de madurez, lo que pasa es que ¿cómo hacés para mantener arqueros 10 años esperando que maduren? Ese es el gran problema. No es un problema de River. Es un problema de que habría que ver de qué manera prestarlos o ver de qué manera lograr eso. Porque vos me decís batalla. Batalla debuchó en la primera de River con 20 años. Y le tocó jugar en un equipo donde era una defensa que había cambiado. El mercado, la defensa esa que era invulnerable, una defensa prácticamente nueva. Y vos fíjate que después de los equipos que él fue, fue figura. Fue en Atlético de Tucumán fue figura. Fue a Chile, la rompió toda. Alan Salomento tuvo una actuación. Y batalla. Es un año más grande que Centurión. Un año. Es 96. Y tiene, no sé, 200 partidos en primera. O sea, eso es lo que pasa. Que él recién ahora ha alcanzado su grado de madurez. Pero a los 20 años se le veía que iba a ser un gran arquero. Por eso Marcelo confió en él. Alberto, estamos cerca ya de un nuevo aniversario de ese 9 del 12. ¿Cómo lo viviste vos ese partido? No, fue increíble. Realmente es increíble. La verdad creo que a ninguno de los que tuvimos la oportunidad de estar ahí se nos va a borrar nunca. Creo que van a pasar millones de cosas buenas y malas. Pero ese partido va a quedar grabado a fuego. Fue realmente, no solo por lo que fue, sino por lo que se vivió, que se jugaba, que no se jugaba, que nos querían quitar los puntos. Todo lo previo, que es como llegamos. Y después haber abrigo las dos veces ganando, perdiendo y haberlo dado vuelta. La tapada de Franco, la cancha de boca que era el 2 a 1, que nos hubiera complicado. O sea, fueron cosas increíbles, la verdad. Fueron momentos increíbles que creo que van a quedar grabados en todos y cada uno de los otros que tuvimos la oportunidad de estar ahí. ¿Cómo lo vivió Marcelo ese partido que no pudo estar en el campo de juego? ¿Qué les dijo a usted? ¿Qué les comentó? Seguramente lo sufrió mucho, pero estaba convencido. Marcelo siempre estuvo convencido. Él siempre estuvo convencido de todo lo que hacía. Del equipo, de que el equipo iba a ganar siempre. Yo hacer la técnica de él era siempre como que, inclusive de partidos que íbamos perdiendo, le daba tranquilidad y le decía si hacen esto o aquello o lo otro, lo van a dar vuelta. Y pasó. Yo creo que llegó un momento que todos creíamos en él. Que cada cosa que él decía pasaba. O sea, eso también es importante, que todos crean en lo que el técnico expresa, ¿no? Una conjunción de factores que, para mi manera de ver, no está valorado en su justo punto por la prensa, ¿no? Porque si esto hubiera estado del otro lado todavía se estaría hablando. Fueron dos partidos que se empezaron perdiendo, que se dieron vuelta con personalidad, con fútbol en Madrid. Y sin embargo, me parece que están buscando la manera de raspar un poquito y tratar de equiparar con otras cositas, ¿no? Estas son cuestiones que yo percibo, ¿eh? Bueno, eso va a pasar siempre, pero yo creo que este partido, por lo que fue este partido, por donde se jugó, no va a tener nada que lo pueda superar. Yo creo que no va a haber nada que lo pueda superar. Una final de Copa Libertadores, y aparte venir después de haberle ganado una final en Mendoza, porque no hubo tantas finales River-Boca. Hubo tres en toda la historia. Y bueno, River-Boca tuvo la oportunidad de estas dos últimas, que fueron tan importantes. Alberto, para ir dejándote en libertad y que sigas disfrutando de tus merecidas vacaciones, contame qué fue personalmente lo que te dijo Marcelo Gallardo cuando los despidió a ustedes. ¿Y cómo recibiste vos la información de que no iba a renovar el contrato? Bueno, esa mañana estaba en casa, yo estaba preparando el trabajo para la tarde, me acuerdo, y cuando dije, yo estaba con mi señora y cuando dijeron, Marcelo Gallardo va a hablar, yo le dije a mi señora, es raro, es raro porque no estaba programado. Y ahí me enteré, ahí, Marcelo lo había tenido guardado, no lo había dicho, lo dijo en ese momento ahí, después nos reunió a todos a la noche y nos dijo. Me parece que era mejor porque si lo hubiera comentado, de algún lado hubiera salido y yo creo que lo mejor era que él le comentara a los dirigentes. Yo creo que fue la forma más justa de expresarlo. Un dolor, realmente fue para todos un dolor, porque todos sabíamos que el ciclo en algún momento se iba a terminar, pero vos sabés que lo estás esperando que en algún momento pasara, pero cuando pasa te duele mucho. Más que nosotros disfrutamos muchísimo. Yo la verdad, el grupo de Marcelo, Vizcay, Bufans, Zinelli, Pablo Dolce, Turbóvic, no quiero nombrar a todos, Camarero, el otro profe, o sea, todos un grupo brillante de personas, excelentes personas con las que se trabajó de manera increíble, jamás sentí presión, jamás nos juzgaron, o sea, se trabajó con una libertad increíble y bueno, de hecho fueron los resultados. Y siempre Marcelo agradeciendo a todos y a cada uno de nosotros, yo creo que eso también tiene mucho que ver. Le agradeció a cada uno, al nutricionista, a los utileros, en ese sentido él siempre fue una persona muy agradecida. Y por eso todos nos sentimos muy cómodos. No, 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 termina tu concepto. No, no, eso, te digo que todo venía de arriba, todo lo bueno, la buena onda, el respeto, la educación, nosotros dejamos a un montón de lugares y en todos los lugares no podían tener el respeto y la educación de los jugadores. Y era todo de arriba para abajo, o sea, era todo perfecto. Los chicos súper educados, súper respetuosos, o sea, eso es porque venía bien barajado de arriba. Fue todo así, todos estos años fue así. Y eso lo deja bien parado arriba y en todos lados. No solo en lo deportivo, sino también en lo personal. Y en lo institucional. Realmente, Alberto, ha sido un gusto estos minutos que nos has brindado y bueno, darnos ese pantallazo de lo que fue ese cuerpo técnico y de tu pasión por River desde los infantiles hasta este periodo de tantos éxitos que han tenido. Así que bien merecido lo tenés, vos y el cuerpo técnico con el cual trabajaste. De mi parte te mando un abrazo y muchísimas gracias por tu contacto y seguiremos hablando en cualquier momento cuando River lo requiere y cuando vos puedas hacerlo para seguir hablando de nuestra pasión que es el fútbol y River. Bueno, muchas gracias por contactarme. Un abrazo gigante. Abrazo grande. Gracias por tu tiempo, Alberto. Abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pasó por nuestros micrófonos el que fue hasta hace un mes atrás el entrenador de arquero de la primera de River del equipo técnico de Marcelo Gallardo, Alberto Tato Montes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!